Y... ¿Qué pasa chalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera de Gran Madrid Y vamos a continuar Estamos hoy en febrero de 2024, casi nada, ¿sabes? Estamos ya en la quinta temporada, hemos pasado ya al mercado de enero Y hemos hecho cosas, he hecho cosas Como fichar tres jugadores gratis, ¿no? Esto es lo típico, ¿no? Que siempre hacemos, lo he hecho fuera del mercado Y son estos tres jugadores los que llegarán libres la próxima temporada Miquel Oyarzabal, Matáis de Liga y Canhui en Don Belé ¿Vale? Estos son los tres jugadores que llegarán De los tres, Matáis de Liga, puede ser importante Porque por potencial debería ser nuestro central Tiene ahora mismo 90, lo suyo sería que antes de que acabase la temporada llegase 91 Y ya entre comienzos de la siguiente temporada de todo eso, a ver si sube 92 Y podemos quitar a Van Dijk, que es un jugador que ya ha bajado de media Oyarzabal con 89, la verdad es que está muy bien, pero no tiene sitio en Don Belé tampoco Pero bueno, están ahí, están ahí y pueden ser útiles si con el potencial dinámico suben Si no, no Bueno, vamos a continuar, ¿vale? Vamos a seguir con nuestra serie, con nuestro Real Madrid Y contra el Eibar Para comenzar el día de hoy, tendremos hoy Liga, tendremos Champions Si no me equivoco, la vuelta también de la Copa del Rey De las semifinales Y bueno, pues habrá que ir ganando en las tres competiciones Para ganar las tres competiciones Es así, tenemos aquí las semifinales contra Atlético de Madrid El partido de vuelta contra Roma Y partido se liga evidentemente, pues cada fin de semana Así que sin más, yo creo que vamos a dar comienzo al episodio de hoy Con este partido frente al Eibar, tenemos una semana hasta el siguiente Y el equipo está bien, el equipo está para ganar, está para reventar Y para que Joao Félix empiece a marcar goles Joao Félix, sustituto de Luka Jovic No marca goles Marcó en su primer partido Y se ha pagado, se ha pagado Joao Félix Tiene que defenderse, tiene que activarse otra vez Porque no queremos un Jovic 2 Habrá mucha gente cabreada con el tema de Jovic Decís que estoy obsesionado No estoy obsesionado con Jovic Simplemente Jovic es un jugador que ha marcado tres goles o dos goles En casi 30 partidos Y Kane marcaba, tenía un promedio de más de un gol por partido Ese es el problema Si no hubiésemos tenido a Kane, pues igual no habría cabreado tanto Bueno, sí, me habría cabreado igual Porque es que al final, es que no ha marcado goles, tío Nada, Jovic se ha ido cedido Ya vendrá, será mejor jugador o no, lo veremos Y no sé si le daremos otra oportunidad Ya el tiempo lo dirá Tenemos partido contra Alaves Después de esto, las semifinales de la Copa Tres días después Tres días después Igual deberíamos agarrar los suplentes Suplentes, ¿cómo lo veis? Sí, venga, suplentes Os voy a dar la oportunidad de luciros De ganar este partido a la vez Y si ganáis, pues tendréis más partidos Esto funciona así Oye, pues funciona Pues vale, vale, sí Es que esto es lo normal Pero no siempre ocurre Doble TF de Valverde Un gol de Odegaard, otro de cubo Y otro de Goffier 5-0 Ganamos a la vez Con nuestro once suplente Me encanta Parece maravilloso Muchas gracias Pues nada, pues a seguir entrenando Y ahora tendremos Esa vuelta de las semifinales En la Copa del Rey Una eliminatoria que Deberíamos ganar Deberíamos superar Y deberíamos plantarnos en una final Contra el Barça Que se enfrentaba al Atletic Club Y bueno, lo más normal es que sea el Barça El otro finalista Que es el Atletic Club Pues mejor Que no lo es Pues el Barça y Y lo que sea, tío Para adelante Baran quiere jugar Pues por supuesto que vas a jugar Tranquilo, Baran Oye, Joao Félix Estaría bien marcarlo con el Atlético, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves, Joao Félix? Bonito, el Atlético Me lo haría Me lo haría Hay que decir que me lo haría A ver, a ver, a ver Quieto Quieto y parado Quieto y parado Vale Veremos más de Kimmich Buena pregunta ¿Crees que el Atlético de Madrid Están preocupados? Mis hombres estuvieron fantásticos Fue espectacular Tenía la eliminatoria muy encarrilada Pero podría pasar algo Sí, bueno, a ver Es fútbol Puede pasar Es poco probable Es poco probable Pero puede pasar algo Sí, por supuesto ¿Se ha jugado ya la otra eliminatoria? ¿O jugábamos nosotros antes? Juego un martes Así que seguramente Jugamos nosotros antes Bueno, el Barça ganó 0-1 En Salma Més Lo tiene hecho Y nosotros ganamos 4-1 No tenemos hecho Está bastante decidido Yo creo que la final Va a ser Un clásico Atlético-Real Madrid Vamos a ver el partido Igualmente A ver si Joao Félix marca algún gol Y no, no lo hace Porque Sancho 2 Joao Félix Gracias por tener FMI A pesar de no ser uno de los pesos pesados del equipo La verdad es que le firmé rol de ocasional No sé cómo pude firmar rol de ocasional A un jugador de 92 de media La verdad es que no lo sé Y después es Crinear pidiendo importante Con 90 Teniendo dos centrales de 93 Y uno de 92 Son cosas que solo el juego puede explicar Roverson cae 3 días Se perderá el siguiente partido Será contra el Granada Pero antes de eso Tenemos un informe de los jugadores Veamos ¿Qué es su cuenta el informe? Hay que marcarme a un partido Premio al torneo Bueno, ya veremos eso Y aquí ¿Qué pasa que ocurre? Pues Pasa que Ojo Vienen cositas, ¿eh? Julio Moyano Me suena que tenemos un jugador llamado Sí Lo voy a buscar ahora mismo, tío Me suena que O hemos tenido O En algún momento hemos tenido Un jugador llamado Julio Moyano Esto lo digo yo, seguro Cien por cien Cien por cien Hemos tenido un jugador llamado Moyano Cien por cien No sé si en esta serie No sé si en otra Pero a mí me suena muchísimo Carlos Suárez Vale, muy buen potencial también Muy buena media Este va afuera 79, 79, 87 Vamos a firmar a este también Estos dos realmente Lo voy a dejar fuera, tío Si no llegan ni al central de potencial Vale, pues hay que dar ese informe Tenemos más jugadores ahora en el equipo filial Poco a poco pues iremos subiendo más jugadores al primer equipo Tenemos al Granada Aquí como rival Antes de enfrentarnos a Roma En un partido que es decisivo Ese sí, porque empatamos a uno en la ida Y después de eso viene el Atlético de Madrid La idea es que jueguen los titulares ambos partidos Así que Suplentes Os toca aparecer contra el Granada Debería jugar Quizá Quizá podría aprovechar para jugar Getafe o Real Sociedad Por aquí abajo Sí, vamos a intentar aprovechar Getafe, no sé Getafe o Granada Es que realmente da un poco igual, ¿no? Podría enfrentarme a cualquiera de los dos Con los suplentes, ¿no? A ver Vamos a mirar la clasificación Cómo andan estos equipos Getafe mitad de tabla Y Granada la lucha por el descenso A ver, suplentes Vais a ganar Granada Venga, tío Le habéis metido 5 a la vez Le habéis metido 5 a la vez Y vamos a ganar Granada, ¿verdad? Sí, vamos a ganar Granada Claro que sí Con un doblete de Conexca Un gol de Kossier Y otro de Maguana Rillén de Zlatan Ibrahimović Que ha llegado a 80 de media recientemente En el anterior entrenamiento Para ser preciso Lo tendría que haber quitado aquí Bueno, no pasa nada Se hace un entrenamiento extra Ahora ha llegado a 81 Pues ha llegado a 81 Oye, no pasa nada Pero sí Lo intentaré quitar Vale Eso por ahí Por otro lado Ponemos al equipo titular Y buscamos a Llano Black Porque Llano Black tiene que estar Recuperado ya al 100% Sí O sea, ya ha recuperado al 100% Lo vamos a poner como titular Y Don Aruma Bueno, pues Don Aruma ha cumplido Yo creo, ¿no? El tiempo ha gastado No hemos perdido apenas partidos De hecho, no sé si hemos perdido algún partido Igual están pocos que hayamos encajado Muchísimo Vale, pues llega la Roma Vuelta De los octavos De final de la Champions En casa Después del empate a 1 En el Olímpico de Roma Y bueno, pues Hay que sentenciar Hay que Bueno, hay que sentenciar no Hay que ganar la eliminatoria Hay que ganar el partido Para ganar la eliminatoria Pasar A cuartos Real Madrid-Roma 4-1 Y al Carrer Kimmich Un doble de Pablo Di Valle Otro gol de Frenkie de Jong Daniel lo ha sido expulsado En el 49 Pero vamos que Antes de eso Ya estaba el partido decidido Mois King Ha marcado para la Roma Un gol que no ha servido De mucho Como tampoco de mucho Está sirviendo Joao Félix Eh, Joao Eh, Joao No, no está sirviendo de mucho Joao, ¿estás dando por lo menos asistencias? A ver, aquí aparecen estadísticas Y suma las estadísticas también De antes de venir a nuestro equipo 11 asistencias Eh, no, no ha dado ninguna asistencia No ha dado ninguna asistencia Eh, Joao Joao Joao, no me calientes No me calientes Joao No me calientes No queremos llevarnos mal, eh No queremos llevarnos mal, Joao Estoy dando confianza Tiene un 23 de media Queda marcar el goles Ya Vale, eh Derrotaremos a Atlético de Madrid Que sí A ver Mira, no sé Vamos a darle margen Joao Félix llevaba 4 partidos Hasta esta fecha Ha jugado el del Eibar 5 El del Atlético 6 El del de la Roma 7 Con este ha hablado Contra el Atlético otra vez Esta vez en la liga Serán 8 partidos Joao Félix De momento el 7 Marcaba un gol Joao, no me calientes Porque estoy pensando En un cambio de formación Jugamos en el Metropolitano Y ganamos Ganamos El Atlético de Madrid Ha marcado Saúl Para el Atlético de Joao Y en Marte Para nuestro equipo Y Joao, no, no Vale, van 8 partidos En 8 partidos Ha marcado un gol Que además fue el primero Empezó bien Todos pensábamos O por lo menos yo pensaba Que Que esto iba a ser mejor Que Jovic Pero, pero, pero no Pero no Vamos a hacer un cambio Vamos a hacer un cambio O diga el 87 Joder Eh Me he quedado sin jugadores Para entrenar Voy a entrenar a Carlos Suárez Carlos Suárez Carlos Suárez No sé No sé muy bien quién eres No sé si vas a ser Un buen jugador o no Pero, mira Te voy a entrenar Tampoco tengo Muchas más opciones Y voy a entrenar también A Julio Moyano Venga Vale, eh ¿Cuál es la idea? Jovic en la izquierda Sancho en la derecha Y Mbappé en el medio Tampoco Tampoco hay mucho misterio Vale, Jovic Sí que es verdad Que no tiene como posición Secundaria de extremo izquierdo Pero Yo lo he estado utilizando Ayer en Benfica Y no funcionaba mal Y ahora mismo Delante del centro Ya estamos viendo Que muy bien no está Así que vamos a probar esto Vale, con Mbappé en punta Sancho en derecha Jovic en izquierda A ver si así funciona mejor Mbappé está funcionando bien Sancho está funcionando bien Jovic no Veamos si Jovic en la banda Empieza a marcar más O por lo menos en Mbappé Empieza a marcar más en el centro Ya que Jovic no sirve Pues Por lo menos que sirva el otro Danjuma Cronéville Este gran jugador del Betis ¿No? Estaba en el Betis Este jugador Que tiene 80 cortes de media Subido de media No, si al final Me lo voy a llevar a la excepción ¿Quién es Sam Lammers? ¿Por qué está Sam Lammers aquí? ¿Quién eres Sam Lammers? Tengo como delantero suplente A Sam Lammers Espérate porque me voy a llevar A Mayron Boadour Y para la banda A ver, me podría llevar A Danjuma Cronéville En vez de a Justin Kluiver Por hacer un poco la gracia A ver, este jugador es Es curioso Es curioso cuanto menos Hay un jugador aquí Blab ¿Quién es Blab? 26 años ambos Pues si tienen 26 años Los dos voy a dejar a Till Que ya lo veníamos convocando De antes ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Rekic 1 por media es peor que los centrales que tenemos ahora mismo Bueno, nos quedamos así como estamos Vale Enviada La convocatoria de la selección holandesa Para los partidos que tenemos ahora en el mes de marzo ¿Hay partido contra el Z de Vigo? ¿Hay partido contra el Z de Vigo? ¿Hay partido contra el Z de Vigo? ¿Antes del Parón, verdad? ¿Es el último? Sí, es el último antes del Parón Parón que creo que son amistosos No creo que sean clasificatorios Aquí todos los jugadores internacionales Que realmente no aparecen todos Hay más Estoy seguro de que hay más Pero bueno, aparecen ahí bastantes Y nada, pues llegó el momento de enfrentarse a Al Z de Vigo Vamos a enfrentarnos al Z de Vigo ¡Al Z de Real Madrid! En balaídos En balaídos, en balaídos Con Joao Félix a la banda izquierda Y con Mandai, Fabián Y Frenkie de Jong Marcando los goles Ninguno de los jueces arriba Que además han cambiado los tres Bueno Bueno, no es un buen comienzo Está claro que es un buen comienzo Pero ya mejorará, supongo Necesito tener más minutos, Skrinal Que no me cuentes tu vida, tío De verdad que Que no te pongo transferible Porque no puedo ponerte transferible Eso, por cierto, es un fallo del juego Que no puedas poner transferible al jugador Es que no tiene sentido Es que la vida real no funciona así Pero la vida real Si me fichas a un jugador Y lo puedes vender en el mismo mercado Si te da la gana Pero esto es el Z de Vigo Esto es el FIFA Y aquí no se puede hacer eso Algún día se podrá hacer Oh no Alemania Alemania, Alemania La selección alemana Creo que no hay que hacer ningún cambio aquí Es un amistoso Vamos con todo Contra la selección alemana Hombre, nos va a servir para comprobar Que nivel tenemos Podemos ganar Alemania Con esta selección holandesa Hostias Como triste No esperaba perder Os lo digo de verdad No esperaba perder Y menos encajando tres goles No considero que Alemania Este Sea tan superior Pero Pero ni mucho menos Ni mucho menos De país se cae dos días Malo Y ahora partido contra Bélgica Voy a ir con los titulares también Voy a ir con los titulares también A ver si Conseguimos ganar a Bélgica Ahora ganamos nosotros a Bélgica Hombre, es una Bélgica Lo queda con pinzas Ahí hay bastantes jugadores De un nivel Discutible Hay jugadores de un nivel Discutible en esa selección belga No están los mejores Pero vamos que Lo de Alemania A mí me ha sorprendido bastante 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 A ver, esto será de coña Se ha lesionado de país dos días Y después se ha lesionado tres días Se ha lesionado dos días Compusión en gemelo Y después tres días Golpe en las costillas Compusión Se ha lesionado un mismo jugador En los dos partidos Ella ya no sabe lo que hacer Os juro que ella ya no sabe Lo que hacer para joder Es increíble Ha lesionado al mismo jugador En dos partidos seguidos Yo flipo Yo, yo flipo Suárez sube de media Suárez algún día será importante No, sí, no sé Ahora mismo es jugador prometedor No sé qué potencial tiene Hasta que no lo subamos al primer equipo Y ya no tengo prisa para hacerlo Así que tardaremos en saber Si este jugador será útil o no Lo que a mí me interesa saber en este momento Es si yo a Félix va a bajar Es lo que me interesa Tenemos al Leipzig como rival en cuartos y final Uno de los grandes equipos Ya lo hemos visto Que tiene buena progresión el Leipzig Igual sea el final La pasada temporada puede ser Creo que sí Bueno, ¿qué equipos han caído? El Inter ha caído Ha caído la Juventus Ha caído el Bayern Leverkusen En el pick de Lyon El Bayern de Múnich El Chelsea Y el Borussia Dortmund Y aquí están las eliminatorias Liverpool, Manchester United Clásico inglés City PSG Clásico del De los Genki Atlético de Madrid Barcelona Bueno, un clásico en los últimos años La verdad, la Champions En cuartos y final además Y el Revelexis Real Madrid El aspirante Contra el Campeón El eterno campeón Bueno, pues vale Leipzig Bien, me parece un rival Interesante ¿Podrá el equipo ganar el título? Sí, claro Vamos primero hoy Con 9 de ventaja ¿Tu equipo tiene tanta sed de triunfos Como el rival? A ver, tanta sed de triunfos No tenemos Pero tenemos que seguir ganando Si queremos ganar la liga Así que Sí, se puede decir que sí Gracias No respondré a más preguntas Pues bien, ¿qué haces? No respondo a más preguntas Total, para las preguntas que haces Vamos al calendario Por cierto, cuando suba este vídeo Ya habréis subido a Football Manager Tío, dadle Dadle una oportunidad a Football Manager Porque es mucho mejor que esto Es que es así de simple Es que Football Manager Es mucho mejor que esto Pero La gente busca cosas más básicas Hay gente que busca cosas más básicas Como esto Esto es un modo Manager Bastante más básico que el de Football Manager Y es por eso que hay gente Que Más gente que juega esto Que Gente que juega Football Manager Lamentablemente Tenemos al Leipzig por aquí A ver Antes del Leipzig hay 1 2 3 4 días de descanso Vamos a sacar a los titulares Contra la Real Sociedad Y aquí los suplentes Pues yo creo que pueden ganar A Getafe Yo creo que incluso Digo más Voy a jugar el partido Contra Getafe Porque al final No juego ninguno hoy O juego este O no voy a jugar ninguno Así que vamos a jugar este Juegamos contra Getafe Getafe de Bordalás Bueno, no sé si habrán echado a Bordalás Yo creo que aquí Ni echan entrenadores ni nada Aquí se mantienen siempre Los mismos las 15 temporadas Bueno, pues eso Jugamos en el Bernabéu Con lluvia Contra Getafe De Bordalás Y poco más No, yo creo que no hay que hacer Ningún cambio No, yo creo que estamos bien así Vamos a ver el partido Y a por los 3 puntos Estamos aquí En el Bernabéu Para ofertarnos a Getafe Jugamos en casa Pocas veces lo hacemos Pero hoy pues A la casualidad Y sin más Vamos a probar este Nuevo once suplente Realmente es un nuevo once suplente Después del mercado de invierno Vamos a ver como Como va esto Con Cubo Lavanda Con Maguana En punto de ataque Pues nada Pues Maguana con Odegaard Y Odegaard que estaba solo No le cubre a nadie Nadie le presiona Y marca primero Pues me lo ha liado Me lo ha liado el Getafe Ha sido mal de saque Tengo que decirlo Y me ha marcado el Getafe El empate Vamos a ver el espacio Para Maguana Y Maguana madre mía Joder Rápido No sabe que era tan rápido Maguana La verdad Pues dos a uno Otra vez por delante Joder Joder al palo El tiro de Maguana Martín Odegaard De falta directa Marca Un balazo Para firmar El tercero Pues balón al espacio Maguana Y Maguana Que define Para hacer el cuarto Tío Que fácil Otro balón al espacio Para Maguana Y esta vez No Ojo Madre mía Madre mía Madre mía Maguana con Kubo Kubo de tacón parado De Garo de Gargent Entra desde atrás Y firma Su Hat Tri Pues acaba la primera parte 5-1 Estamos reventando al Getafe Que es así Vale Estamos reventando al Getafe Pero es que está defendiendo muy mal Tío Está defendiendo con Con los centrales muy abiertos Tío Estoy cobrándole unos balones a Maguana Todo el rato Que son Para quedarse solo Todo el rato Con el portero Es que Me está defendiendo muy muy mal El Getafe Malón atrás de Goffier Y Goretzka Hace el sexto Pues Ansaldi Pasa de la muerte a Goffier Y 7 Llegó Llegó el partido Ganamos 7-1 al Getafe Que deciros Es que ha sido un partido muy malo El Getafe Ha defendido muy mal Y a causa de eso Pues ha llevado 7 goles Podría haber sido más Pero bueno Ha sido 2-7 Y que den gracias Que den gracias Porque han sido 7-7 solo La verdad Mal partido Muy mal partido El Getafe Ojo El Barça ha ganado al Atlético Un partido que tenían ahí Del Valencia Del Valencia No veo nada Que es otro equipo que está arriba Bueno pues eso Eso es lo que nos deja el partido La verdad Un partido muy muy cómodo ¿Por qué no hemos visto a Robertson? Porque va a jugar El siguiente partido Contra la Real Sociedad ¿Esperabas que yo Debo dejar marcar hoy un hat-trick? Pues no La verdad que no Nadie se espera que un juego Debo marcar un hat-trick Ni menos un centrocampista ¿En Madrid se mantiene victa Hasta ahora la liga? ¿Os veis capaces de continuar Toda la rasta? Sí Creo que sí Tenemos gran equipo Y además los suplentes Hoy han demostrado Que se puede confiar en ellos Han ganado 5-0 a la vez Después 4-0 al Granada Oye Son resultados que No sé si han sido a la vez Y Granada Creo que sí A ver si me estoy equivocando No, no Han sido a la vez Y Granada 5-0 y 4-0 Han conseguido buenos resultados Oye La verdad es que está Está muy bien Y estoy muy orgulloso de ellos Porque gracias a eso Les haré algún partido más Sugerencia de capitania Contra la red asociada Para venir Yvandai Tranquilidad Que sí Yvandai será el capitán Y que nos vamos a enfrentar La red asociada No sé si dejaré el episodio por aquí O podríamos ver este Bueno Estamos a 30 de marzo Quedan ahora mismo 9 partidos de liga Final de copa Queda tendríamos en este episodio Lo veis ahí ya Es contra el Barça Estaba bastante claro Cómo ha quedado Esa eliminatoria al final Por curiosidad No, por otra cosa Yo creo que era muy evidente Que íbamos a ver el Barça 2-0 Bueno, pues tampoco ha sido mucho 0-1 y 1-0 No ha sido mucho Pero han pasado Claramente Y bueno Pues nada Quedan 9 partidos de liga Esa final de copa Y cuartos, seis finales Y final de champions En caso de llegar hasta ahí Se nos va acabando Otra temporada más La quinta en este caso Dentro de muy poco Comenzaremos la sexta Y ojo Porque es sexta temporada Dios Estamos ya Entraríamos ya En el segundo tercio Del modo carrera Si dividimos en tres El modo carrera Que son 15 temporadas El primer tercio Lo estamos completando Con esta quinta temporada Y la sexta temporada Sería ya el inicio Del segundo tercio Del modo carrera Y estamos en abril Yo creo que dos tercios Podremos cumplirlos Hasta la décima temporada Yo creo que podemos llegar Ya veremos En fin, dejadnos este episodio por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!